Ángel, ¿y tu árbol queda muy alto? Unos 10 metros de cerca. 10 metros es mucho. ¿O qué? ¿Tanto? Son como dos pisos. Vivimos en el campo ya, no hay mucha señal, no llega demasiada señal, así que vivimos en diferentes lugares donde podría más o menos haber señal. Y hicimos la curiosidad de subirnos a un árbol de mango, y vimos que nos cogió la señal buena, y esa fue la iniciativa. Pues aquí en el campo casi no hay señal y la ciudad queda lejos, y solamente se salen motos y carros, y casi no hay. Y tratar de que no sea la señal un obstáculo, sino tratar de seguir adelante. A Ángel y Kevin, realmente para nosotros ha sido muy motivador, y sobre todo, no sé, nos llena de mucho orgullo a todos quienes hacemos la familia bolivariana, ver que ustedes quizás no tienen las posibilidades en casa de acceder a un internet para estudiar, y eso para otros estudiantes sería un obstáculo, y desde ya quizás hubiesen suspendido sus estudios. Y eso realmente los convierte, como lo decíamos ayer con el rector y los vicerectores, en verdaderos héroes en estas épocas de pandemia. Entonces chicos, felicidades de todo corazón, un saludo eterno para todos ustedes, de parte de quienes hacemos la familia bolivariana, y estamos aquí presentes para decirles que nosotros, como instituto, ahora nos comprometemos más que nunca con ustedes. Y tú, ¿avanzaste o te detuviste para cumplir tu sueño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!